sin medicinas, con apagones y no se puede sacar ni la cédula. ¿Por qué? A ver, plata sí hay. El problema es que no se gasten lo que necesitamos. El problema de todo lo que tenemos hoy día es la falta de inversión pública. Pero queremos soluciones, me vas a decir. ¿Qué hacemos? Pues es obvio, aumentar inversión pública. Allá por el 2005 la situación se parecía a la de hoy. La inversión pública en el año 2006, ya un poco crecida, era del 4.2% sobre el PIB. Ese 4.2% del PIB era todavía bajo. Faltaba de todo. Por eso tomamos la decisión de incrementar la inversión pública y llegamos al punto más alto de la historia, el 15.7% en el 2014. Y entonces se construyeron carreteras, UPCs, hospitales, escuelas. Se mejoró el servicio público. Las cosas funcionaban. De ese 15.7% que se alcanzó en el 2014, bajamos al 1.8% en el gobierno de Lazo. Las cosas no funcionan para nada. ¿Entiendes lo que pasó? Cuando se necesitaban hospitales, dejaron de invertir. Cuando se necesitaba mantenimiento en la infraestructura, dejaron de invertir. Y ahora que se necesitan chalecos, equipamiento, carros para la policía, también dejaron de invertir. ¿Me pides soluciones? Hay que volver a invertir. Porque sin inversión pública no tienes ni hospitales, ni escuelas, ni trabajo. Pero... Gracias.